Hola, hola, pues aquí con mi cara de desvelo porque no podía pasar sin decir esto. Ayer pues me fui de colada al evento del sexe. Yo siempre he dicho que los sindicatos es para lo que te convenga, porque luego parecen sectas. Pero bueno, yo soy del CENTE y ayer fui al del sexe, la veo muy bien organizado todo. Es increíble que el CENTE no nos haga nada habiendo más afiliados y más recursos, pero bueno. Esa es otra historia. Aquí el rollo es que me sorprendió cómo abuchearon al secretario y a la subsecretaria. O sea, cómo el descontento a nivel general, aparte de un sindicato que es muy, muy apegado a las normas. Como ya todos, ¿no? Se han vuelto voceros. Tampoco voy a decir que el CENTE, uy, qué bárbaro, ¿no? Pero el descontento de todos los maestros cuando empezó a hablar el secretario, bueno, para empezar cuando lo nombraron, abucheo. Sobre todo en mi zona, ¿eh? No sé si pasó en todo lo del estadio, pero se escuchó así ningún aplauso. Cuando pasó la subsecretaria, ningún aplauso. Ahora cuando habla el secretario, Virgen Santa Pegor, porque da a conocerlo de la promoción horizontal. Lo cual, aunque estoy contenta de que se haya dado, me parece una verdadera grosería todo lo que le han hecho a los compañeros. Pero bueno, ya la tenemos. No, pues peor. Piensa él que es un logro. Es un logro. En serio es un logro. Dije, ¿por qué no dice que nos pagó en abonos? Que todavía estamos pensando a ver si nos va a nivelar esta quincena. O nos van a quedar a seguir debiendo. Pero, ¿qué logro? O sea, ¿qué logro? Que nos aumenten el sueldo. Claro, no los merecemos. Y para los que luego dicen que no hacemos nada, tampoco es el gran aumento, ¿eh? Ese 35% de tu salario base, más o menos son 1,500, menos impuestos, IP, INS, le va quedando al maestro como mil a la quincena. Y es un proceso bastante difícil para pasarlo, para que entiendan y luego no digan, ay, es que ustedes ganan los millones. No, no, no. Ojalá y así fuera. Pero, qué bueno, no porque me dé gusto como persona, porque no les deseo ni un mal, pero sí deseo que se pongan a trabajar en su gestión para que vean que los maestros estamos en descontento. No nos gusta y no hay ningún logro. Ahora, cuando dijo arriba el gobernador, no, no, no. Peor. Ojalá que entiendan que están quedando bastante mal con los maestros, que nos recorten este calendario horrible que viene, porque no vamos a aguantar. No vamos a aguantar ni los niños, ni los padres, ni nosotros. Bueno, son los padres que faltan, ¿verdad? Y los niños que faltan. Pero los maestros están difícil. Pero, la verdad, ahí me dio mucho gusto. Y no como persona, porque como persona les deseo lo mejor. Pero sí me dio mucho gusto que la base se manifieste. Y que todos estamos en el mismo camino de que no nos gusta cómo nos están dirigiendo. Bye, bye. Bye, bye.